Ustedes pueden creer que esta es la avenida 27 de Valledupar, una de las más importantes de la ciudad. Miren ese desorden. Señores interaseos, o limpian o los limpiamos. La empresa Aseo del Norte le respondió al congresista Alfredo Apecuello, quien en medio de su campaña política culpó a la entidad de la problemática de residuos sólidos en calles y demás espacios públicos de la ciudad. Como representante de la empresa, exaltamos el interés del candidato Apecuello por ver mejor presentada la misma en materia de orden de aseo. Sin embargo, por momento su discurso es contradictorio, porque indica la problemática que es la actividad informal de residuos por parte de carromoneros y carretilleros en el territorio, pero en el mismo sentido insta a la compañía de aseo a hacer su trabajo. Frente a esto último es importante precisarles, respetado político, que la empresa cumple a cabalidad con todas las obligaciones contractuales y va mucho más allá, haciendo limpiezas permanentes en los llamados puntos críticos de la ciudad, realizando campañas de sensibilización ciudadana. Cabe resaltar que la competencia de desescalar y eliminar dichos puntos críticos es de la autoridad local y policía, de acuerdo con la normatividad legal en materia de aseo público. Es importante mencionar que la empresa en estos dos últimos años ha fortalecido las actividades de limpieza en los puntos críticos y ha duplicado la cantidad de residuos recogidos, transportados y dispuestos, pasando de 1.500 toneladas de residuos provenientes de estos puntos a casi 3.000 toneladas en los últimos meses. Pero muy tristemente esta producción no disminuye, por el contrario sigue en aumento, debido al incremento de la cantidad de personas dedicadas a la actividad informal e ilegal. La empresa no tiene competencias coercitivas ni sancionatorios, por lo que la problemática trasciende de una solución operativa y pedagógica por parte de Aseo del Norte. Por todo lo anterior, invitamos al candidato Cuello a ser parte de una solución de manera más proactiva e integral, a través de la implementación de estrategias de tipo social para la formalización o reconversión laboral de las familias, dedicados al manejo inadecuado de residuos óleos.